No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorón, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorón, no dejaré de quererte. Ay, de mí llorona. ¿Qué pasa? Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi pica que llorona y el primero que tenía. El último de mi pica que llorona y el primero que tenía. El último de mi pica que llorona y el primero que tenía. ¡Gracias!